Gracias. 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 We're going to start with the second tango now that is called En la Buena y en la Mala by Enrique Rodriguez singing Armando Moreno. Gracias. 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 En la Buena te encontré y en la Mala te perdí, con tu amor lo debes volar de su libre cara. Mi carne ajo y maquia con visión, lo hizo ser un subnastro de pasión. Ampienes a la mis noches de champán, nunca te olvides de que en la Buena te encontré y en la Mala te perdí, y jamás un mal recuerdo tendrás de mí. Pasó el terror, sobre la simulación, sin punto ayer, me mentiré por ayer. Les vienes, suelentos, sin brilles, sin mirados, muy sin querer, como un juguete mujer. Y porque soy joven, un hombre bueno, hoy sin preocupación, puedo decir que en la Buena te encontré y en la Mala te perdí, y en la Mala te perdí, y en la Mala te perdí. Gracias. 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 Gracias.